¡Muy buenas! ¡Cazaloro! ¡Cazatrofeo! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Hoy vamos a ver otro jueguecito de Eric Gaines, ¿vale? Tiene 8 stack, es una auténtica locura y el juego se puede conseguir aproximadamente el platino en 20 minutos. No tiene idioma español, como es lógico. Os voy a enseñar los trofeos, no tiene mayor historia. Básicamente tenemos que conseguir 3 estrellas en un puzzle de 4 y 4, de 5 y 5, de 6 y 6, completar el modo fácil versus bot, completar el modo de nivel medio, completar el modo difícil, puzzles en modo fácil 4 contra 4. Es bastante fácil y bastante asequible. Tenemos que ver un bot, por ejemplo damos a random, elegimos aquí el tamaño que queremos, ¿vale? Elegimos aquí el tamaño que queremos, elegimos la dificultad, por ejemplo voy a poner primero uno difícil, uno fácil, perdón. Ay, perdón, me he enajenado, loco. Vale, tengo que estar pendiente, ¿vale? Básicamente es como un Tetris, ¿vale? Va cayendo. Hay que ir dándose prisa y tenéis que ir pulsando la X, ¿vale? Cuando tengáis... Cuando tengáis la figura ya más o menos orientada, le ibas a la X y baja muy rápido la pieza. Vale, ya estaría casi hecho. Ahora la serpiente. Y lo bajamos rápido y ya tendríamos este completo, ¿veis? Bot. Y si tendríamos ya una primera misión, pues hay que hacerlo con diferentes, ya digo, de 15 a 20 minutos, no tiene mayor historia. Así que espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.